...cualificador a los miembros, las cinco dignidades son que siempre se eligen las primeras. Las otras dignidades ya las elegimos por situaciones que nosotros querramos, pero siempre esas son las dignidades que se han hecho en todo evento que se quiere realizar. Porque muchas veces solamente se eligen pues a la reina y a la virreina nada más, pero después ya siguen pues en su orden, simpatía, confraternidad y de allí sigue el deporte, ¿no? Bien, pues entonces quiero llamar a la señorita Michelle Estefanía, un paso al frente. ¿Quién es elegida? Señorita Amistad, para el que pide un fuerte aplauso. Miren pues ustedes, porque en un reinado de estos, la señorita Amistad se la elige entre todas ellas. Ellas dicen quién es la mejor amiga de todas durante los paseos que han tenido, ¿no? Quiero invitar a la señorita Sabina María, quien es elegida señorita Fotogenia, un aplauso para ella. Quiero invitar a Aura Graciela, un paso al frente. Quien ha sido elegida señorita Elegancia. Quiero invitar a Aura Graciela, un paso al frente a Noelia Dayana, quien ha sido elegida señorita La Cequita. Invito a dar un paso al frente a Nayeli Lisbeth, quien fue elegida como señorita Deportes. ¿Cuántas me faltan? Cuatro. ¡Ave María! No se preocupen que el juez no lo puede ahorita. Esta fue su dignidad. Quiero llamar a Melisa Zulay, quien ha sido elegida señorita Confraternidad. Tres, ¿no? ¿Dónde están las tres? ¿Cuál es la que faltan? Damaris. Gabriela. Iris Mayer. Ahí tengo a las tres. Tres finalistas. Voy a ver, vamos a ver. ¿Quién dice quién es la reina? Bueno, voy a ver ahorita, voy a ver ahorita nada más. Voy a dar un paso al frente, un paso al frente a la señorita Gabriela Yuleidi, quien ha sido elegida. Ella es la señorita Simpatía. Ahora sí entonces, las dos últimas candidatas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver entonces, la barra de la Maris. La barra de Iris Mayeris. Yo pienso que como es que hay un empate, señores miembros del jurado calificador. Bueno, ustedes lo han decidido. Y la reina es... La virreina es... Damaris. Y la reina es... Iris Mayeris. Se ha cerrado un capítulo más de estas hermosas fiestas que se celebran pues en honor a la Virgen María Inmaculada Concepción que se celebrarán pues en el mes de diciembre. Así que entonces, este nomás es un aperitivo por parte de las presidentas y vicepresidentas como son Soy Anchundia, Ketty Delgado, Jessica Delgado y Mercedes Anchundia. Este nomás es un aperitivo y el plato fuerte lo haremos si Dios quiere en el mes de diciembre. Así que entonces, felicidades a ustedes, yo las declaré todas las reinas a ustedes. Pero hay una de todas ellas de ustedes, ¿no? Bien, gracias. Ahora sí entonces, al compás de la música vamos a hacer el descenso de la electa reina, virreina y demás dignidades. Siga la reina, la virreina, señorita simpatía, señorita confraternidad, señorita deportes, señorita deporte, señorita simpatía, señorita de la sequita, señorita amistad, señorita elegancia y señorita fotogenia. Señoras y señores, un capítulo más que se cierra de estas hermosas fiestas dirigiendo, pues, a vuestra soberana de este caminete. Señoras y señores, pienso que la señora presidenta, vicepresidenta, presidenta y vicepresidenta de honor quieren, pues, una pieza musical para que bailen la reina, la virreina y las demás dignidades con sus respectivos caballeros. Así que, por favor, pues, señoras y señores, una bonita música para ellos.